Este será el casco mío en este Dakar y bueno, para cualquier piloto de rally el casco es una de las piezas importantes a tener en cuenta y para mí en este caso he optado por una de las marcas referentes en el mercado y es algo que valoro mucho. Para mí es muy importante que tenga una buena tecnología para que en caso de caída con un impacto fuerte en el suelo absorba bien el impacto y tenga siempre esa confianza de que te va a proteger bien el casco. Después hay cosas en el rally especialmente donde, por ejemplo, el tema de la visera es algo que es importante, que tenga movilidad dependiendo del sol. Muchas veces salimos a las 7 de la mañana con el sol de frente siempre molestándonos muchísimo, es importante que tengas la posibilidad de bajarla. Después también cuando son etapas con tramos muy rápidos a veces es importante agacharla un poco para entrar dentro del rebufo que te aporta el carenado de la moto. Y después algo que es importante y práctico es que todas las piezas del casco se puedan cambiar, sobre todo para limpiarlo día a día. En este caso la morrera se puede desmontar, todas las espumas interiores también se pueden cambiar y reemplazar por otras. Y al igual que la visera se puede desmontar para poder limpiarlo fácilmente con una máquina de lavar o con agua y lavarlo fácilmente. Gracias. Gracias.